Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajados. Bienvenida a esta conversación. Vamos a hacer un saludo. Muchas gracias, sí. Un saludo mañanero. Un saludo mañanero, con cafecito. Eso. Por tu buen momento musical y por tu nuevo look también, porque te ves muy preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Cada vez más corto. ¿Por qué decidiste cortarte el pelo? Porque llevas como 20 años con el mismo look, ¿no? Sí. Sí. Estoy bien en los números, ¿no? Porque son altos. Podríamos decir que es un poco más. Pero dejémoslo en 20. Redondímoslo. Pero te conocimos en rojo con ese pelo. Sí, sí. De hecho, llegué a rojo. Si usted no la reconoce, es Daniela Castillo. Con el pelo hasta acá, súper largo. Hola, soy Daniela Castillo. Aunque no lo parezca. No, pero sí. Decidí colgarme el pelo este año. Tenía la idea hace un buen rato de querer hacer un cambio ya físico. Y fue más que nada por muchas cosas que me tocaron vivir el año pasado. Bueno, el año pasado, principio de este año. Y yo siento que también, como que uno lo traduce de una manera como física. Yo sentía que el pelo era como para mí algo muy importante que llevaba mucho tiempo conmigo y que cargaba con muchas cosas. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Como energías, como estructuras, como creencias, mochilas. ¿Te sentías muy estructurada tú como persona? Sí, sí, sí. ¿Como chapada antigua, por decirlo de alguna manera? Es que es la educación que uno recibió. Y uno lo agradece. Yo soy súper orgullosa de todo lo que me entregaron mis papás, ¿cachai? Pero uno también, con ese amor que uno tiene, uno tiene que aprender a desengancharse de ciertas cosas. Y a mí me pasaba que yo sentía que si como que me desenganchaba de eso o me desestructuraba, como que lo estaba olvidando un poco, como que lo estaba dejando de la... Sí. Y aprendí con el tiempo que eso no era así. Que uno también tiene que elegir y con mucho amor uno puede aprender a armarse solo, ¿cachai? ¿Te sientes que es como una nueva etapa de eso? Sí, sí. Totalmente. O sea, yo me siento distinta. ¿Pero en qué? ¿Como en energía? No, todo, todo, todo. O sea, creo que disfruto la vida de una manera muy diferente. Me enfrento a los problemas de una manera muy distinta. Veo la muerte de una manera muy diferente también, que era algo que no me había enfrentado nunca. Veo mi carrera de una manera muy diferente, para bien o para mal. Pero yo lo estoy viviendo de una manera distinta también, ¿cachai? Tú siempre has sido bien alegre, hay que decir. Sí, pero hoy es distinto. Es como... es algo muy interno, ¿cachai? Y siento que para mí el canto hoy día, mi carrera, tiene mucho más que ver con el disfrute que con los resultados, ¿cachai? Como que muchos años me apegué o también te obligaban un poco como a los resultados, a cómo te va, a cómo te ve la gente. Como la vesquera también. Sí, a lo que espera la gente también. A ver si estás vigente, no estás vigente, que si la canción pega, si no pega. Y me di cuenta que... Que la música es disfrutar también. Que la música es disfrutar. Que es vibrar, que... También conectar un poco con el por qué me hice cantante, ¿cachai? Y como con esas ganas de ser cantante de chica. Cuando uno es muy chico, uno elige lo que va a ser por disfrute. Después se vuelve trabajo, después se vuelve rutina, estructura, disciplina, un montón de cosas. Y traté de conectarme con eso y automáticamente me conecté con esa Daniela chica, como con todos sus sueños. Pero más que con sus sueños, la ilusión como de cantar porque me hace bien, porque lo paso bien, porque para mí es terapia, porque de alguna manera llegas a otra gente con lo que tú transmites a través del canto. Y en eso estoy. ¿Qué es lo que te gusta?